Muy buenas tardes, felicidades a todas las mujeres del mundo en su día. Bienvenidos a América Noticias. Les saludamos, Josie Galindo. Y Juan Manuel Caos. Sobre ese tema habrá una discusión hoy en El Espejo. Empezamos con una noticia de última hora. La policía de Jallalía que reveló la llamada al 911 hecha por los vecinos, en este caso del niño que cayó creo que de un cuarto piso, ¿no? Los vecinos del edificio de un niño de un año y medio cayó de un balcón, de un cuarto piso, el pequeño sigue batallando por su vida en el hospital. Carla de Castro tiene lo último. Hola, muy buenas tardes. Así es, Josie, Juan Manuel. Como ustedes lo acaban de decir, el Departamento de Niños y Familias ha abierto una investigación para esclarecer cómo un niño de tan solo año y medio de edad pudo caerse del cuarto piso de este edificio, ubicado en la calle 68 del oeste de Jallalía con la tercera avenida. Esa fue la escalofriante llamada al 911 luego de que el bebé cayera del cuarto piso. Su cuerpo yacía inmóvil y ensangrentado sobre el pavimento del estacionamiento. La policía de Jallalía y el Departamento de Bomberos acudieron a la escena. El menor fue llevado de inmediato al hospital Jackson Memorial en condición grave. No consciente, como entraba y salía de conciencia, no lucía bien grave la situación. Honestamente, el niño no se veía como un niño normal de un año. Ahora se está recuperando en el hospital y tenemos mucha esperanza para su recuperación completa. Estamos investigando todavía este caso, no hemos hecho una determinación. Se investiga completamente las circunstancias, se entrevista a las personas que estaban cuidándolo y después se hace una determinación, ¿fue accidente o negligencia? Un testigo quedó conmocionado por el lamentable incidente. Tenía la gorra y las llaves en la mano y se me cayeron. Se me cayeron de la mala impresión que me dio. A través de un comunicado, el Departamento de Niños y Familia informó lo siguiente. El departamento abrió una investigación de protección del niño ayer al enterarse de este incidente. La familia no tiene previa implicación con el sistema de bienestar infantil. El menor estaba al cuidado de su abuela y otros familiares. Los padres, de origen cubano, viven en el mismo edificio, pero no se encontraban presentes al momento del accidente. Es muy duro, porque un niñito, a veces se descuidan, le dejan a la abuelita y las abuelitas no están bien. Yo conocía al niño y cuando estaba por aquí abajo con su padre, pues nosotros jugábamos con él y él. Hasta el momento, las identidades de los familiares ni la del menor ha sido revelada. La condición del bebé continúa siendo grave. Soy Carla de Castro para América Noticias. Gracias.